Maximiliano, con tan solo tres años como emperador de México, está registrado en la historia de nuestro país. Se le convirtió en una leyenda que sigue siendo atractiva. Está vigente en la medida en la cual algunas decisiones gubernamentales hablan del autoritarismo monárquico, o para referir lo lejano de esos tiempos como para volver a las mismas prácticas. Carlos Quello, en este tomo, nos revela el físico y todas las características que hacían de Max un archiduque atractivo, capaz de enloquecer a Carlota, cuya descripción habla de una mujer guapa, de talla esbelto, de ojos muy grandes, reconocida por su inteligencia, por su ambición y por la fuerza de voluntad. María Antonieta, el primero y al parecer único amor de Maximiliano, luego de estar comprometida para su matrimonio, por cierto, muy bien visto por la monarquía europea. Murió, murió víctima de tuberculosis justo un 14 de febrero. Y ella fue la primera en desatar los celos que harían de Carlota una mujer famosa. Antes, antes de que le fuese ofrecido el trono de México a Maximiliano, este visitó otros lugares en donde también le solicitaron que encabezara la monarquía. A estos sitios, fíjese que llegó solo, porque decía no necesitar a Carlota. Y eso que ya estaban casados. Esto para ella, estas determinaciones para ella, las ausencias prolongadas, eran tomadas como una estocada a su amor y a sus sentimientos. Tuvo Maximiliano una intentona de abdicar. Sin embargo, al decidir permanecer en México enfrentando a quienes se oponían al imperio, la solidaridad recibida por parte de su familia, felicitándolo por tal decisión, parecía haberle inyectado nuevas fuerzas. ¡Qué lindo día! Siempre quise morir un día así, expresó al ser llevado al fusilamiento un 19 de junio. Fíjese que su cadáver pasó de estar envuelto en una sábana a permanecer arrinconado hasta que el olor fue insoportable y lo embalsamaron para depositarlo en un ataúd. La preparación del cadáver no fue buena y el cristal del ataúd se rompió, por lo que hubo necesidad de hacer un segundo embalsamiento. El cuerpo fue visto por Juárez cuando en una tercera intentona de conservación estaba literalmente colgado después de haber sido sumergido en un baño de arsénico. Pues les llevó tiempo entregarlo a los austriacos, quienes bueno, pues finalmente depositaron los restos de Maximiliano en la capilla de los capuchinos, donde descansan los absurdos. Léanlo, está chiquito y le va a gustar.